Y ahora si se te atravesa, yo me beso que tú me vas Y tan lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y ya, ya cuando te ves, yo me voy a cantar a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿a dónde vas? Ven pa' acá ¿a dónde vas? Oh, oh, si me bailas, me lo dejo Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo Los sentimientos me está bien, ya da pelu Oye, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente, infinito de la X Y la suma te queda pequeño en la luna Y que te aleja, tú eres la persona más cerca de mí Se me hace separar, soy lo que dice a ti Siente como tu vida, tu agua, baby, por hacerte ir Lo mejor que tengo, es el amor que me das De los tabaco y negrón, de domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo morir, y dértelo en todo Y yo te me voy a probar, sí, no me voy a saltarte en nada Te veo de ti en el infierno, te acercas de ti en mi paz Es que amo siempre que llevas, y ahora ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar, no me voy a saltar Pa' no me voy, pa' no me voy Se me conocí, te fueran a echar por fumar Y baila como hice, se movería un dios al bailar Y empecé a comentar, siempre hubiera sabido y ser Y no hay a ti, a ti te duro Que soñar el amor que tengo, es el amor que me das De los tabaco y negrón, de domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo morir, y dértelo enterar Te veo de ti en el infierno, te acercas de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas, y yo ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar, no me voy, solo puedo Todo, todo, todo Todo, 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 todo ¡Gracias!